En otro tema, el 19 de abril inicia la evaluación de más de 144 mil docentes de instituciones fiscales en todo el país. El objetivo es mejorar el Sistema Nacional de Educación y quienes no aprueben serán capacitados para rendir nuevas pruebas en el 2017. Ahora les tocó rendir pruebas a los maestros. Quienes llegaron a conocer el mecanismo para su evaluación consideraron que los exámenes serán un desafío. El reto va a ser duro, pero en nosotros está en prepararnos y demostrar que todos los maestros sí podemos. Ser conscientes de que debemos prepararnos en el día a día. Pero es fácil, los que estamos tratando de capacitarnos para ser los formadores de la juventud. Las evaluaciones a más de 144 mil maestros de instituciones fiscales del país se realizarán en tres fases. La primera, del 19 de abril al 31 de junio, para conocer el dominio del docente en la materia que imparte. La segunda, entre agosto y septiembre, se diagnosticará la gestión del aprendizaje, las habilidades sociales y el liderazgo. Y la tercera, de octubre a noviembre, se evaluarán todos los componentes, pero con encuestas internas a los estudiantes. Nadie debería ingresar al magisterio sin tener las competencias, al menos de base, para desarrollar la cátedra. Los resultados de estas pruebas se darán a conocer en febrero de 2017. Aprobarán los que saquen más de 600 sobre mil puntos. Quienes fallen serán capacitados y rendirán pruebas nuevamente en 2017. Pero si vuelven a salir mal, serán destituidos de su puesto. Los maestros que obtengan los puntajes más altos podrían ser recategorizados en el escalafón docente. Y con esto, aumentar sus ingresos económicos. O acceder a maestrías internacionales otorgadas por el Estado. Silra Tras la Viña, Gama Noticias.